La amnistía termina el 31 de diciembre, nosotros le hemos pedido a la banca que nos apoye ese día, ellos van a tener un horario especial, pero nosotros calculamos que ese día la gente va a venir a pagar hasta mediodía o primera hora de la tarde. Sí, se va a trabajar en la oficina de control de ingresos de allá y la gente va a poder hacer sus pagos en la banca. En todos los bancos que trabajen hasta la hora que la banca decida. La amnistía abarca todos los impuestos y todas las tasas que las municipalidades cobran. El Congreso aprobó que hasta el 31 de diciembre no se va a cobrar nada que tenga que ver con recargos, multas e intereses en todos los impuestos y tasas municipales. De todos los años anteriores, sin incluir el año 2015. Es un gran beneficio para todas aquellas personas que por una u otra razón no han podido pagar sus impuestos. Los impuestos de años anteriores al 2015 pueden hacerlo en estas épocas. Sí, es importante que sepan que pueden hacer estos pagos a Banco del País, a Ficosa, a La Vivienda y a Bancafé. Es un beneficio directo para la gente porque esto garantiza la transparencia en lo que es el manejo de los fondos. Sí, le hacemos un llamado a la población, les agradecemos que sigan confiando en su alcalde Armando Calidonio y que sigan pagando sus impuestos y que aprovechen esta amnistía que decretó el Congreso Nacional.